¡Aquí estoy con Marquitos! Música ¡Mosta Rica! ¡Mosta Rica amigo de Rusia! Por favor, hablo en inglés. Hoy es el 25 de junio. Hoy he invitado a presentación y motivación para que yo выходaba en el portero de Costa Rica. ah, ¡отpravте mutimision de la offensión! como que el Lorna es porco de Costa Rica ¿Qué dice? ¡Hotely no. ¡Hotely no! Otravé mutimision de la offensión! ¡La offensión de la offensión! ¡Gracias por ver el video!